Hola a todos en este vídeo os quiero enseñar cómo cambia una cocina totalmente según el revestimiento de las paredes y del suelo que tengan aquí podéis ver el revestimiento antiguo de esta cocina estos azulejos que tienen colocados en las paredes y los suelos hace unos 30 o 40 años eran los azulejos que estaban de moda pero actualmente este tipo de azulejo ya no se usa este tendedero que estáis viendo aquí se va a unir a la cocina para ganar más amplitud el falso techo de escayola también se va a sustituir aquí ya tenemos todas las paredes y el suelo arrancado el cuadro eléctrico se ha desplazado aquí a este frente porque antes estaba en el lateral y estorbaba para abrir la puerta y esta puerta va a ir condenada porque esta vivienda tiene otra puerta de acceso y entonces para en el hueco de la puerta poner muebles y que no estorbe el cuadro eléctrico se ha desplazado aquí al frente también se está cambiando toda la instalación eléctrica que está dentro de la cocina vamos a colocar un armazón metálico para una puerta corredera porque así la puerta no va a estorbar luego para abrir los muebles también se está cambiando toda la instalación de fontanería que está en esta cocina aquí ya podéis ver cómo ha quedado el techo las paredes y el suelo una vez que están terminados ya me comentaréis que tal os ha parecido el cambio que ha pegado esta cocina gracias por verlo hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video